El Poder Judicial ordenó reponer en su cargo a Daniel Soria Luján, después de haber sido destituido como Procurador General de la República en febrero pasado, por denunciar al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, después que se conocieran los presuntos actos de corrupción en entidades del Estado. Lo que prevé el Código Procesal Constitucional en estos casos, es que si ya se produjo la sentencia ordenando que el doctor Soria se reincorpore a este puesto, entonces bajo la solicitud que él tendría que haber hecho y que ya formuló, pidiendo que se pueda ejecutar de inmediato la sentencia, o sea que no haya que esperar a la apelación. El segundo juzgado constitucional de Lima admitió el pedido de ejecución anticipada de la sentencia estimatoria efectuada por Soria Luján, después de evaluar su demanda por remoción del cargo. Uno de los primeros en oponerse a la reposición de Soria en su cargo hace unos meses atrás fue el premier Aníbal Torres, quien presentó una apelación. Sin embargo, ante este nuevo mandato judicial, no tiene otra salida que aceptar que Soria Luján retome su cargo. Bueno, si hubiera algún tipo de resistencia, obviamente estarían cometiendo un delito y además quien permanezca o pretenda permanecer en el cargo estaría usurpando la función y el doctor Soria podría despachar de donde él escoja, porque ya tiene un mandato jurisdiccional que lo ha repuesto en un cargo del cual nunca debió salir de la manera como fue el cesado, como dije, ilegalmente. Recordaremos además de que prácticamente el doctor Aníbal Torres tomó esta decisión acatando el pedido del abogado del presidente Castillo. En la resolución se lee que el Ejecutivo deberá acatar y restituir a Soria en el cargo bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial. Cabe precisar que el último titular de la Procuraduría General del Estado, Javier León, renunció el pasado 9 de octubre, después que se presentaran cuestionamientos en su contra.